Si os dijese que no entendí nada, pero aún así Lane se ha convertido en una de mis protas favoritas de todos los tiempos, ¿os reiríais de mí? Si os dijese que me parece un putísimo personajazo increíble. ¿Os reiríais de mí? Veo que sí os reiríais. No, muchos hacen lo mismo. Es que pobrecita, el internet tenía sentimientos. Todos sonrisas hasta que te das cuenta de que el internet tenía sentimientos. Todo el mundo dice eso, Lane es eterna. Lane nos ha dejado secuelas de las que aún no somos conscientes. Sí, Nardel, pero ahora ¿quién pagará a Sakugan? Ay, 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 ay.